Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Bonsai Online. Hoy os quiero hacer una especie de propuesta. Sabéis que durante seis años que he llegado a la Escuela de Bonsai Online aquí no hemos hecho colaboraciones. Una vez vino Samuel Sánchez Piña aquí, pero porque hay una amistad personal antes del canal de YouTube, incluso el suyo que salió mucho más tarde de este vídeo, aunque esa colaboración se volverá a repetir porque vendrá por aquí de visite y volveremos a grabar. Y pues eso, no soy personal de colaboraciones, pero he conocido un matrimonio en Japón que me parece, aparte de una pareja de guapos, el otro día me hizo mucha gracia que hicieron un directo, yo estoy suscrito a su canal, lo sigo. Y os dejo su canal en la caja de la descripción, merece muchísimo la pena, de verdad. Y me hizo mucha gracia que hubo un comentario que le decía, es directo patrocinado por Vitalden o algo así. Es verdad que los dos son así como una pareja de matrimonio muy joven, muy guapos los dos, siempre con una sonrisa enorme. Y es un poco así, tentaduras perfectas. A mí hizo mucha gracia ese comentario porque afortunadamente y contra todo pronóstico no era nada ofensivo, que es lo normal en los directos, no sé por qué. Bueno pues, mañana tengo una videoconferencia con David y con Yoko, con Yoko y con David las damos primero, donde le voy a hacer una serie de preguntas que tengo en el tintero. David es de español, de Barcelona, trabaja en la Nissan, ha pasado por superempresas como la Toyota y como Itachi, es ingeniero y Yoko es sastre de kimonos. Se puede ser más tradicional y más japonés, me encanta. O sea, si yo he ido a una escuela tradicional japonesa de Ponsai, una persona que trabaja y que vive, bueno que vive, que vive de esa forma el folclore de Japón y la tradición como haciendo kimonos, me parece que tiene una entrevistón, aunque yo no sea periodista, interesantísimo todo, tanto él como ella, tanto ella como él, las damos primero. Entonces, mañana tengo esta videoconferencia con ellos, les voy a hacer una serie de preguntas que yo tengo ahí que les quiero hacer y me gustaría que me dejarais preguntas para ellos, que sean interesantes. Vamos a intentar no hacer la típica pregunta de, oye y la comida allí, ¿qué tal? Y el idioma, ¿qué tal? Que son las típicas preguntas que además, por mi parte, se han contestado en mi libro, que os lo podéis descargar gratis, aquí. Entonces, me parece súper interesante, un español viviendo en Japón, trabajando en Japón desde hace tiempo ya, casado con una japonesa, una japonesa que trabaja de sastre, bueno, trabaja de sastre, es sastre de kimonos y le apasiona, no sé, me parece de verdad súper, ultra interesante. Entonces, por favor, os dejo su canal en la caja de la descripción, es un canal muy jovencito, ha empezado hace muy poquito, merece muchísimo la pena, yo estoy suscrito a muy pocos canales, este es uno de ellos, es un canal que me encanta, un matrimonio que me encanta también, es gente súper normal, muy simpática. Y lo dicho, cualquier pregunta que tengáis que queráis hacerle, yo voy a seleccionar unas cuentas, dejadlas aquí en los comentarios y yo mañana cuando tenga la videoconferencia con ellos, le haré la pregunta o a él o a ella. David nos va a hacer de intérprete porque mi japonés es un poco de Tarzán, él lo habla perfectamente. ¡Hasta aquí! Este vídeo de hoy, en su canal también van a subir la entrevista a mí visto desde el otro prisma, o sea, es algo, es muy gracioso, me hace mucha ilusión, estoy muy contento con esta colaboración. Normalmente uno siempre quiere hacer colaboraciones con canales más grandes, ¿no? Para que suba los suscriptores, no es el caso, me interesa mucho más allá de cualquier tipo de interés económico, lucrativo o de expansión de mi súper canal. ¡Un abrazo! Dejadme en los comentarios, suscribíos a Yoko Dabi, que ese canal hay que hacerlo grande y hasta el próximo vídeo.